¿Qué tal mis amigos? Una vez más soy mi compañero Cactus Jack en otro Let's Play de Skyrim Recordemos que en la ocasión anterior se me bloqueó lo que fue ya la... Bueno, sí, se bloqueó lo que fue el disco Sinceramente ya lo que opté fue mejor comprar el juego en la Xbox Live Ya se ha cargado directamente a mi dispositivo Entonces ya no debe de haber ningún problema, ni alentamiento, ni absolutamente nada Mejor opté por comprarlo en la Xbox Live que ahorita está de promoción, no está muy caro La verdad están 100 pesos mexicanos, perdón, 100 pesos mexicanos Bueno, yo lo vi en 150 ahorita, 150 pesos mexicanos aquí en la Xbox Live Muy buena oferta, pero a lo mejor puede variar en el momento que tuvieras este video En fin, bueno, recordemos que ya no iba a ser las misiones secundarias Esto pues para más que nada ya ir completando más parte del juego Ah, creo que me equivoqué Ok, no, aquí no Ahí está, bien Vamos a hacer todas estas pequeñas misiones Ya me nombraron Tain Tame o algo así por el estilo La verdad no tengo la menor idea todavía Muy bien, todavía bien que es lo que me beneficia Pero pues no está de más Mi traje, pues ahí lo vemos Subió en cajita, pero me puse un yelmo Ha de estar oliendo a piel envuelta en tocino Pero, pues ni modo Ok, no Bueno, vamos a ponernos por la misión del yelmo, ¿no? Corre, 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 ok Bien, primero que nada vamos a hacer esto Tengo buenos artículos si quieres comprar algo Dentro hay más Yelmo de piel Requiere cuero Caramba, creo que me acaba el maldito cuero Ya no tengo nada Ok Ok A ver, se supone Compré, compré, compré El yelmo de cuero Ayudo a mi padre de muchas más formas de lo que la gente Carajo A ver Se supone que ya tenía el cuero, pero Piel de cabra, necesito piel de cabra Ok, a ver tú Vendeme algo Sí, 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 sí Quiero el cuero, quiero cuero Necesito cuero, 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 cuero Y todo para hacer tu propia misión, pero bueno Cuero, ok Ok Bueno Ya tengo el cuero Yelmo de piel Completado Lleva el yelmo de triple Adrienne Abenitz Necesita salvo Y aquí está Sí Tienes talento Sigue practicando el oficio Y en un futuro Sobresaldrás en esto de la heredad ¿Por qué no te quedas tú Con esa daga y ese yelmo? Tal vez Cuando estés forjando acero De la forja del cielo Te acuerdes de mí Bien Ya tenemos esa misión Las mejores armas y armaduras Vamos a venderle todo aquello que no me sirva Carbón vegetal El cuero se me sirve Lingote de hierro Piel de cabra Tiras de cuero Tengo un chingo de tiras de cuero No tengo la menor idea Para qué carajos Armadura de carrera blanca ¿Cuánto me das por ella? 24 Pues sí, llévatela Aumenta la habilidad de armadura ligera en 15 Yelmo de piel bueno No me sirve Llévatelo Yelmo de carrera blanca Armadura de trachonada Armas que tengo Daga, daga, daga Bueno, estas se preguntarán por qué lo tenemos Si ya las había destrozado Para obtener la habilidad Pues resulta que como el juego no se guardó Pues debido a sus cuestiones Pues se me aquí Daga de hierro Sí me la llevo No me puede servir Porque estaba analizando que no llevo nada Casi ya no tengo ningún material Caramba, ahí no ha cargado ese pedazo No sé si lo alcancen a ver El barril le está flotando Miren eso La locura El bug Ah, hijos No está cargando bien el juego No Ni siquiera cargó las escenas Ah, ya me salí Ah, no, no, no Miren cómo está el juego Ja, ja Ay, Dios mío Bueno Podemos apreciar que no se cargó bien Ya no existe absolutamente nada Bueno, vamos a hacer otra misión Dentro de la fortaleza Bueno, vamos a ver Visita la capilla de Asura Busca el objeto de espada de la familia de Avrem Dentro de la fortaleza Belting Y eso es donde cargó está Corre cierto rumor entre la guardia Rumorean que eres sangre de dragón Ah, fíjate Sí, es cierto Se supone Que al salir Se carga Obviamente el juego Pues aquí no se está cargando lo que son las gráficas Debido a que Se cumplió un proceso de auto guardado En el juego Básicamente Pues por eso es que debería De verse aquí Pero al no Al no salir directamente por la puerta Pues simplemente se cargan estas Eh, gráficas Muy pobres Pero ya sin nada Pero yo creo que Que bueno No nos vamos a arriesgar a que el juego Se complique Digo Se supone que compro el juego En línea Para que Ja, ja No esté sufriendo por esta cuestión Y ja M aquí Bueno ya Vamos a arreglar Ok El distrito de la llena de Carrera Blanca Alberga las tiendas del mercado de la ciudad Mientras que el distrito del viento Es principalmente una zona residencial El palacio del Yard Cuenca del Dragón Domina el distrito de la nube Esta es la carga que les decía Ahorita yo creo que ya se van a volver a cargar Lo que son los escenarios Todo sin ningún problema Pero si no Yo creo que podría haber seguido Hasta donde yo quisiera Sin problema alguno Y esta vez si Ahí está Bueno En fin Vamos a completar esa misión Déjenme ubicar un poquito Porque ando un poquito perdido Ok Tengo que ir acá Busca la espada Torres Oye no tenía a mi comadre Si aquí está Se supone que soy un gato Debo de caer bien Así que yo principalmente barro y paleo ¿Tienes algún problema con eso? No para nada Un oficio muy respetable Para nada Ok Ah el que me estafo con el caballo Que ya no se donde carajo Me la de ¿Cómo que puedo comprar un caballo? Yo me he comprado uno Ay Ya no voy a gastar en caballos Me voy caminando Bueno Se supone que sigo el río Llegaré a A mi A mi meta Y bueno Como siempre lo he dicho La idea de Skyrim Es que vayamos Disfrutando de De los entornos El escenario Todo ¿Qué armas tengo? Mi querido rayo Ok Nada más estaba practicando No voy a matar a nadie A ver ¿Qué es aquí? Hay algo Buen hombre Dígame quién es usted ¿Necesitas algo? No me grites Brujo Respetame A ver Quítate Ay joder No me deja cortar Si algo aprendido Es que no hay que matar A las Benditas Ah Flores Que es la banda Ok No Flores Pórpura Caballeros Ahí Bueno aquí vamos a marcar esta Que es como una Especie de Granja Granja del batallador Ah Del clan batallador Aquí están Activar molienda Bueno Ya está trabajando Buscar en barril Me llevo el col Me puede servir para hacer una sopa O a ver que Que cachivache hago Puerro 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 Bien Bueno mi destino está para allá Sigamos avanzando Me encanta el efecto de lluvia La verdad es que está muy bien Yo sé que hay gráficas Mucho mejores Y ha de haber muchos Más juegos Mucho mejores Pero la verdad es que El efecto de la lluvia Me encanta Ay Ay que es eso Ay que es eso A ver Que es ese wey En la torre Es un Ay Hijo de Corre Corre monstruo Tanto esfuerzo Para que el maldito Perro Desgraciado Del mal Me matara Ay perdón No me gusta ponerme así Pero Me acabo de frustrar Me acabo de Carajo Ay Ahora vuelvo a recorrer todo esto Ok Bueno vamos a Primero que nada Quitar esa Vara horrible Que la verdad no me sirvió Absolutamente para nada Al contrario Me complicó Muchísimo Ok Magia Todos Bueno Tenemos chispas Y curación Ahí está Ah el grito De sangre De dragón A ver Que te puedo vender Echa un vistazo Tenía que traer Tenía que traer Que más Que más Que más Que más Que más Flor azul Flor roja Fuente Bien Te lo vendo Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar ¿Qué tal Estamos mucho tiempo en el mismo sitio. Tal vez, pero... ¿Qué pasa con la guerra? De la guerra no es tan fácil escapar. ¿La guerra? No es razón para marcharse. De hecho, es razón para quedarse. ¿Y qué te hace pensar así? Que la guerra va bien para el negocio. Por supuesto. Se me quedaron bien. El Kajita no es más que un guardia. No tiene mercancía a la venta. Bueno. Vámonos ya. Bueno, ya que me mataron... Como no los quiero aburrir, dejaremos el Let's Play del día de hoy por aquí. Ya que siento que me he extendido demasiado. Y continuaremos en otro. No se vayan. No se vayan.